La Unisocial sigue firme con el único objetivo de ayudar al prójimo. En este sentido, la Unisocial ha intensificado su trabajo solidario aportando no solo un apoyo material, sino dando una ayuda espiritual para esas personas que han perdido la esperanza de vencer las dificultades. Este trabajo social se realiza sin descanso, llegando a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El amor por el prójimo no se queda en palabras, sino que se muestra con actitudes. Estamos muy agradecidos de Dios y de la Fundación Unisocial por esta gran bendición que nos han traído en el día de hoy, por la situación de mi familia, porque en verdad necesitábamos esta gran bendición que en el día de hoy, en esta tarde ustedes nos han traído. Gracias. Estoy bien agradecida por la Iglesia Universal que me trae esta bolsa. Bueno, le agradezco mucho a Dios y a usted que me dio una buena sorpresa ya. Usted también puede ayudarnos a llegar a más personas donando alimentos no perecederos. Acérquese a cualquiera de las iglesias universal del país y deje su colaboración que con gusto será llevada por los voluntarios de la Unisocial a las comunidades del país. Gracias.